Hola mi amor ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque mire tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor ¿Cómo te va? Hola mi amor ¿Cómo te va? Aquí te traigo estas flores tan bellas Porque mire tus ojos dentro de ellas En una tarde llena de amor Escucha bien lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor Hola mi amor ¿Cómo te va? Porque tú sabes que eres tú mi vida